Música Mi nombre es Hipólito Romero Somos acá en la iglesia Arbol de Vida Quiero hacerle la invitación pues a los sectores de acá De La Sabanita, Agua Blanca, Los Culíes, La Venada A una vigilia que vamos a tener el 8 de abril Le hacemos la invitación para que todos podamos estar reunidos ahí Donde va a ser de bendiciones Le invitamos para que todos puedan estar presentes Vemos pues que es un movimiento que se está movilizando en todo, en todos los sectores Y queremos pues que se animen, se aviven Porque va a ser de bendiciones Música